Son mil recuerdos Noches de luna que pasé yo junto a ti Son mil recuerdos de aquel verano en que te chequea más Y que nunca yo podré olvidar Todo ya pasó, todo se espumó Solo queda ya mi amor Junto al mar Todo ya pasó, todo se espumó Pero en mi recuerdo quedará aquel verano de felicidad Quizás otro verano vendrá Pero para mí nunca habrá otro verano Todo ya pasó, todo se espumó Solo queda ya mi amor Junto al mar Son mil recuerdos de aquel verano en que te chequea más Y que nunca podré yo Olvídate Olvídate Gracias por ver el video